Hola amigas y amigos, hoy vengo con un pequeño vídeo pues con unas cuantas preguntitas, con unas cuantas... bueno, explicándoos un poquito quién soy si queréis verlo y os interesa, pues esperadme y vamos a ello Bueno, como ya sabéis, yo me llamo Merce, tengo 48 años, nací en Barcelona, soy mamá y abuela va a ser muy cortito, voy a deciros cuatro cosas para que más o menos sepáis un poquito sobre mí Mi horóscopo es Gemis, con lo cual soy una persona bastante soñadora, bastante cambiante, en fin, ya sabéis, ¿no? Mi horóscopo chino no me acuerdo ¿Qué horóscopo tengo chino yo? Lezar, ¿tú te acuerdas? No me acuerdo Ay, sí, soy gallo, lo he recordado, soy gallo Mi color preferido es el negro, el lila, el morado y el violeta Más o menos esa gama, es una gama que me gusta bastante ¿Por qué estoy en Youtube? Porque me gusta comunicar mucho, me gusta hablar Ya veis que soy muy habladora Y porque en un momento de mi vida conocí, yo no había entrado nunca en Youtube Conocí a algunas Youtubers, era un momento un poquito delicadito mío Y me animaba mucho Yo sé que no estoy a su altura y que no lo puedo hacer Pero bueno, me gustó la idea Mi hija me lo dijo y dije, pues bueno, pues me gustaría hacerlo Si no lo hago bien, perdonadme, yo hago todo lo que puedo y me esfuerzo mucho Pero, esto es difícil O sea, decir que es difícil y yo no soy profesional del tema Y bueno, pues me esfuerzo ¿Qué mi comida preferida? La paella Una paella valenciana, chica, qué buena que está País que me gusta a mí Y me gustaría ver Egipto Me encanta Egipto ¿Qué queréis que os diga a mí? Egipto me vuelve loca Música que me gusta La música clásica De Basi Me encanta Con el claro de luna Me encanta Me gusta mucho la música clásica Música que no sea tan clásica Pues me gusta Menos reggaetón y cosas así Me gusta casi toda la música Me gusta la música técnico Ay, técnico Técnico Tecno Música tecno La música La música Ay, no me sale ahora, chica Bueno, la música de mi época De los 80, 90 Me gusta también Disco La música disco Esa música también me gusta mucho Y bueno Y el Divo El Divo me encanta Su canción Isabel Me gusta mucho ¿Qué más os podría contar de mí? ¿Qué más os podría contar? Bueno No sé Es que Más o menos Es todo lo que puedo contaros Porque ¿Qué voy a contaros más? En realidad Soy así Soy una persona Llana De pueblo Y normal Y corriente Que digo yo Más aficiones Me gusta leer Me gusta leer Me gusta leer mucho Es que me están haciendo señales Me gusta leer Y Me gusta mucho Gustavo Adolfo Becker ¿Por qué? Porque me gustan mucho Las rimas y leyendas Me gustan Es un libro que me gusta mucho Y lo recomendaría También me gustan Pues El Maestro del Prado Que es de Javier Sierra Porque también me gusta mucho Como programa Y vosotros tenéis Ahí El programa La nave del misterio Que van a dar los domingos Me encanta Iker Me encanta Iker Jiménez Y la Carmen Porter Me encantan Y todos los colaboradores Me encantan Yo No creo mucho En estas cosas Bueno En realidad He hecho bastante Que no creo No creo No creo nada Pero No soy supersticiosa No creo en fantasmas Pero sí que me gusta Me gusta ver el programa Porque ellos lo explican muy bien Y hay cosas porque me interesan Porque en esta vida No sabemos lo que podemos encontrarnos Y aunque yo Ya os puedo decir Que nunca en la vida Me ha pasado nada extraño Gracias a Dios Nunca Soy bastante escéptica No estoy Escéptica Y no creo Pero me gusta el programa También de controversia Me gusta Sálvame Y diréis ¿Por qué? Me encanta Sálvame Cuando se pelean Los colaboradores de Sálvame Me encanta Qué maruja que soy Entonces soy una maruja Pero una maruja Pero de esas vivosas Me encantan Y los colaboradores Que me gustan mucho Son El Kiko Hernández Me gustaba también El Kiko Matamores Matamoros Me gustará este Que ha venido nuevo Que no sé ahora Cómo se llama Este que tienen tanto El defensor del pueblo Del oyente No sé cómo se llama Porque claro Es que yo tampoco Puedo mirarlo así Todo el programa Lo miro cachito Es lo que puedo Pero sí que cuando lo miro Pues me gusta bastante La de Esteba La Mila Me gustan todos La Terelu Todos me gustan Es un poquito de marujeo Que digo yo ¿Qué más puedo comentaros? ¿Qué más puedo comentaros? Pues bueno Yo creo que en reglas generales Más o menos Más o menos No mucho Pero más o menos Podéis haceros la idea De quién soy Cómo soy Soy una ama de casa Estudié administrativo A los cinco años O sea que soy administrativa Pero bueno Me dediqué a mi familia A mis hijos Y bueno Pues ahora soy una ama de casa Y ya está Más o menos Es lo que podía deciros Más o menos Y si os ha gustado Y bueno Pues mira Nada más Comentaros un poco Cómo soy No sé Para que supierais Más o menos Qué tipo de persona soy Si os ha gustado el vídeo Le dadas un like He estado cinco vídeos Con el mismo Brillo de labios Que me encanta Ya os he dicho Ya os he dicho Que es de Margaret Astor El 033 Pink Pair Me encanta Bueno Si os ha gustado el vídeo Deis un like Si queréis comentar algo Comentad Que yo estaré encantada Una cosa Si quería deciros Si veis que no estoy Respondiendo a comentarios Lo que sea Es que no puedo De verdad De verdad que me cuesta mucho Sacar un tiempo Para grabar Y a veces los veo Y no puedo comentarlos No os penséis Que es de jadez mía Porque eso Desde luego No lo es Para mí es importante Y si queréis comentar Alguna cosa Lo que os venga de ganas Y lo que queráis decirme Yo Os escucho Los leo cuando puedo Lo que pasa Que a veces Los estoy leyendo Me quedo dormida Porque los leo la noche Me quedo dormida No pongo ni me gusta O sea que imaginaos Es que me quedo dormida Leyéndolos Pero os tengo en cuenta Y Sobre todo Sobre todo Gracias por verme ¡Chao!